Hola, hoy queremos presentaros la diferencia que hay entre los distintos modelos de BBK. Vamos a ver por ejemplo el primero, si os parece, el pack V, que sería este, que es uno de los modelos un poquito más actuales que tiene ahora mismo BBK, de los modelos más modernitos, y que la diferencia realmente que tiene con otros modelos, sobre todo, pues es un poco lo que es la línea del chasis, lo que veis, es una línea muy limpia, es una línea muy elegante, que lo que hace es que al coche no se le dejan ni tornillitos, ni piecitas, ni cositas por el medio, simplemente es lo que es el chasis limpio. Después, otras ventajas que pueden tener los capazos de BBK, es que siempre vienen con la base y la capota aireada, en este modelo, en el pack V, es diferencia que tiene, pues a lo mejor con otros modelos, como puede ser el hipo. Normalmente los acabados suelen ser en polipiel, aunque también tiene acabados en tela, entonces nos viene muy bien esa aireación, pues sobre todo por la tela. En estos capazos suelen traer visera, estos capazos que son así redonditos, que son los modelos XL, y este a mayores trae esta parte de aquí, que es como una especie de mosquitera, un parasol, para tapar un poquito más de la claridad o de los insectos, o lo que sea, proteger un poquito más al bebé. La ventaja de los capazos de BBK es que además lo que es el interior se puede incorporar, si el bebé tiene algún problema de reflujo, tiene catarro, lo que sea, siempre tendríamos esa opción de poderlos llevar un poco más sentaditos, incorporados. ¿Qué más ventajas tenemos en el pack V? Sobre todo el tema del plegado, es un modelo muy fácil de plegar, para sacar el capazo, en cualquiera de los modelos son súper cómodos, muy fácil, simplemente llevan una pestañita aquí en la parte de abajo, y lo sacaríamos ahí, en un único movimiento. Le daríamos aquí estas dos pestañitas, veis que ya baja ahí solo, lo aguantaríamos ahí, y se aguanta de pie plegado. Es una de sus ventajas principales, es que además de aguantarse de pie, pues nos facilita un poco si lo queremos dejar en casa, o mientras estamos metiendo una pieza en el coche, lo que sea, pues que nos pueda quedar ahí plegado sin abultar demasiado. A la hora de abrirlo, nada, facilito también, pulsamos ahí la pestañita, y con el pie nos ayudaríamos para que quede fijo. A la hora de volver a instalar cualquiera de las piezas, capazos, silla o grupo, lo instalaríamos ahí, simplemente con un clic, y es un modelo bastante cómodo, como veis, de plegar, de montar y desmontar, y tenemos un poco esa línea elegante que nos puede ofrecer BBK, en todos sus modelos y sus tapizados, y luego tenemos, por ejemplo, aquí, para que veáis también un poco la diferencia, tendríamos aquí el hipop, que es este, son modelos, como podéis observar, muy similares, diferencia en el hipop, por ejemplo, sí que tenemos diferente el chasis, aquí sí que el chasis no es esa línea tan limpia que tenía el pack 1, V, que era este, capota muy similar, simplemente se llevaba la aireación y este no, y después del resto cualquiera de ellos viene con las tres piezas, la silla se reclina en plano, y por ejemplo, la ventaja del pack V, que sí que nos comentaba, la silla viene con la capota incluida, y en el hipop la silla, digamos, comparte la misma capota con el capazo, esta misma capota luego la usaríamos para la silla de paseo. Bien, pues seguimos ahora con el M-City, el M-City es uno de los modelos de BB Car de los más compactos, muchas veces los papás buscáis algo que ocupe poco, que no pese mucho, sobre todo eso, un cochecito compacto, para que a la larga lo podáis usar mucho como silla, sin necesidad de tener que cambiar las sillas de segunda edad, o cosas así. Bien, el M-City está pensado para eso. La indiferencia que tenemos con los otros modelos que estábamos viendo, sobre todo es, por ejemplo, fijaros un poco en las ruedas, las ruedas son un diámetro un poquito más pequeño que en las otras, y además van dentro del chasis, por lo cual de ancho también va a ocupar menos, va a ocupar menos de volumen en general, pero además lo que es el ancho de ruedas también, por lo cual en maleteros muy pequeños o bastante compactos, siempre va a caber sin problema. ¿Y diferencias que tendríamos con los otros modelos? La capota, si os fijáis en las otras capotas, venía como esta zona toda cromada, venían con visera, pues esta es una capota como más cuadradita, como intentando hacer un modelo quizá un poco más modernito. Los otros eran con una capota redondita, quizá algo más clásica, y esta sería una capota algo más cuadrada. En este que estamos viendo también incluiría las tres piezas, vamos a poneros también esta para que la podáis ver ahí, lo fácil que es de enganchar, tanto capazo, silla, grupo cero, en cualquiera de los modelos de BBK, enganchan simplemente con un clic. Como veíamos también antes, la silla se reclina totalmente en plano, podemos verla aquí también, vamos, la voy a coger, que antes no la vimos, ahí la podríamos reclinar en plano totalmente, y el reposapiés también es regulable. ¿Qué tenemos aquí? Decíamos que en el primero que veíamos en el pack V incluía la capota. En los otros dos modelos, tanto el M-City como el Hip Hop, la capota usarían la propia del capazo, es decir, esta capota del capazo, luego la utilizaríamos para la silla. También tenéis ediciones especiales, como puede ser, por ejemplo, este que estamos viendo aquí. Son ediciones especiales, ediciones limitadas, que suele tener normalmente BBK, pues para gente que busca algo un poquito más especial. Así que nada, si tenéis cualquier duda o lo que sea, aquí estamos a vuestra disposición, esperamos que os haya gustado este vídeo, y nada, os esperamos en el siguiente. Muchas gracias.